Bueno pues aquí vamos llegando a un pedazo de banqueta que mide como 40 centímetros y tenemos que pasar por arriba a causa de los carros porque aquí dan la vuelta muy rápido la gente, no tienen cuidado Súbete Vicky, súbete, súbete, súbete Aquí nada más dan vuelta a lo loco Entonces aquí esperamos a que no venga nadie, no pase carro ni nada Súbete Vicky Choco, súbete Aquí esperamos en la esquina hasta que ya no venga carro de ninguna esquina para poder pasar Tengo que pasar por Tengo que pasar por el carro de la basura Hey, súbete, súbete Súbete Tengo que esperar a que pasen estas personas porque nos pueden asustar Y tengo que pasar por entremedio de otros carros allá Tengo que pasar por el carro de otros carros y aquí también hay una pequeña curva en la calle hay un tope pero pues a veces pasan demasiado rápido y tenemos que checar que no venga carro para poder pasar por aquí la parte del perro del vecino que se avienta también y aquí ya nos movimos para un lado para dejar pasar los carros allí en ese boquete bastante peligroso y pues ahí nos los arreglamos como sea gracias 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 gracias